Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Ferris Producciones Aquí es vuestro canal en el que podréis aprender cientos y miles de cosas dedicadas con la animación Si, si, efectivamente, dedicadas con la animación para todo tipo de formadores, profesores, monitores de ocio a tiempo libre y un largo etcétera, o simplemente que quieres aprender a estar con niños nosotros te enseñamos Todo esto lo podéis encontrar aquí en Ferris Producciones Os comento un poquito de que trata el canal Antes de nada, me presento, soy Ferris el Mago y os quiero comentar todo lo que vamos a hacer Lo primero, haremos cursos de Globoflexia, de Pintacaras, de Caracterización Talleres infantiles, manualidades, que más, educación en positivo animación, si, si, recursos de animación que muchas veces dices y que hago porque no tengo ningún tipo de material que no me lo han cedido y tengo que trabajar de ello nosotros os vamos a enseñar siempre en este canal así que no os lo perdáis ir suscribiéndoos y dándoles me gusta seguidnos por las redes sociales Ferris Producciones, Facebook, Twitter, Instagram y Wordpress luego, aparte, si necesitáis cualquier tipo de cosita decir, mira, quiero comprar un material también os vamos a colocar una tienda para ofreceros la mejor calidad y el mejor precio así que, nos vemos en los próximos vídeos os espero, suscritos con el pulgar arriba y antes que nada una cosa muy importante que necesitamos café si, si, mucho café estar bien despiertos y a por ello nos vemos Animaniacos hasta luego